Hoy, en plena vía pública, falleció un hombre a causa de un ataque cardíaco. De acuerdo con testigos, el hombre de unos 60 años de edad se desvaneció repentinamente mientras caminaba por la 4 Oriente y 28 Norte. Rápidamente, vecinos de la zona lo auxiliaron y solicitaron una ambulancia para que fuera atendido. Desafortunadamente, cuando llegaron los paramédicos de Suma, el hombre ya no tenía signos vitales. Elementos de la Policía Municipal de Puebla acordonaron el lugar del deceso. Gracias por ver el video.